No, el partido es un partido difícil. Honduras es un equipo que viene de menos a más. Un equipo que lo agarramos, la selección de Panamá lo agarró, no había cogido partido, le hicimos un gran partido en Honduras. Honduras creo que fue y empató a Canadá, de ahí para allá empezó a coger su ritmo. Para mí es algo satisfactorio porque la gente valora el trabajo de uno. O sea, el trabajo de uno cuando la gente en la calle te dice que podía estar ahí, pero son decisiones técnicas. Yo las respeto y como aquí como allá igual. Uno aprende de los errores. Yo creo que de repente él como técnico miró que fue un error. Yo como jugador soy un jugador que en el campo y en mi vida profesional soy una persona totalmente diferente. Trato de enfocarme mucho en mi actitud, mucho en una persona luchadora. O sea, que me esfuerzo al máximo para jugar. El día de mañana que yo sé que no rinda, yo sé que tengo que mejorar. Y son cosas que de repente me desesperé. Unas cosas me desesperé, no me desesperé en el sentido de que quería jugar, sino no supimos llevar bien las cosas. No supimos llevar bien las cosas. Mi mala actitud en el tema de que no fue bien vista porque salía en zapatillas, en petos. Son cosas que como jugador uno tiene que mejorar. Más que decirle suerte, mucho éxito. Porque yo sé que son jugadores profesionales y son jugadores que van a entregarse por un país. La fanatidad es que siga creyendo en nosotros. Que siga creyendo en la selección, que siga creyendo en todos los jugadores panameños. Que donde estemos, aquí en Panamá, en el extranjero, siempre vamos a dar el nombre Panamá en alto. ¡Gracias!